hola que tal amigos de atomics como se encuentran yo soy sebastián y el día de hoy estoy muy pero muy emocionado porque tengo que revisar uno de mis juegos favoritos de super nintendo y como lo pueden ver en pantalla se trata se trata de nada más y nada menos que de kirby superstar y para todo eso me acompaña el día de hoy alguien que también es un pero un gran fan de de kirby de la bola rosa de hard laboratory aldo como te encuentras aldo qué onda sebas pues un gustazo de estar por acá en otro vídeo y si también soy fan de este de este enorme juego de de super nintendo creo que lo tendría como en el top 5 de mis favoritos entonces sí valdrá la pena echarle un vistazo claro que sí sí es increíble la verdad ahora estamos cuando la versión de nintendo switch online está disponible en super nintendo y aquí como pueden ver esta versión ya tiene todo desbloqueado y porque no sabía que hay mostrarles estaba pensando vamos a mostrarles uno por uno a ver hasta dónde llegamos o al final lo que me decidí un poquito de todo porque quiero estar es este diferente a cualquier otro juego de kirby porque no es como una aventura completa que dura no sé 5 10 20 horas sino que más bien es una colección de pequeñas aventuras que te llegan a durar máximo una hora sabes si duran duran muy poquito pero pues ya en conjunto pues te hará te dará como unas 45 horas tal vez no de juego podría ser y aquí justamente estamos empezando con spring breeze que es básicamente algo muy extraño y algo que también pasó en la época de super nintendo ponemos razón es un remake del original juego de 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 game boy sí a los 16 bits pasaron justamente el que vimos en game boy y pues lo hicieron de de manera muy fiel pero también este pues le le añadieron así las mecánicas nuevas que tiene justamente este juego que es transformarse en los enemigos no justamente y justamente como bueno como lo mencionas es un remake bastante fiel son los cinco niveles originales pero más cortos o sea o bueno más rápido por así decirlo porque ya este es una experiencia que como como lo vimos en el game boy sino que es más como una una versión a bridge por así decirlo para el super y que la verdad es que de increíble la jada laboratorio es básicamente la esencia del juego original pero como ya lo mencionaste con elementos de la serie que se introdujeron en sus secuencias entregas como lo fueron adventure y solamente todas las mecánicas que nos presenta aquí el superstar si exactamente además tenemos pues la mecánica también otra que aparte introdujeron justamente en este juego que es ponerle como un ayudante no a kirby cuando absorbe al enemigo lo puede hacer su ayudante o luego se puede quedar con su poder no si justamente hablando de fechas kirby superstar llegó a japón el 21 de marzo de mil 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 noventa y seis justamente el año en el que yo nací a que anamérica nos llegó hasta el 20 de septiembre de hasta que yo soy más viejo que la versión occidental de de kirby super estar ajá exactamente y nos presenta en múltiples juegos hay el paquete de games en one pero en realidad son más que eso y al mismo tiempo menos que eso porque son este como ya lo comenté seis aventuras completas por así decirlo y un par de minijuegos que son como gormen race el de karate este tipo de cosas ahorita no voy te digo no voy a mostrar todo el spring breeze vamos a ir variando ahorita con este con los diferentes niveles y con los demás sí 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 pero la verdad es un juego que de mi opinión creo que marcó un antes y un antes y después para toda la serie que es kirby no sé cómo tú lo veas en ese apartado sí exactamente también es como de los yo creo que de los últimos juegos en los que el creador de la franquicia participó así tal cual como más estuvo más presente no o sea si hay este masajiro sakurai creador obviamente de kirby de la bola rosa participó aquí como director también estuvo más este y guata y miyamoto involucrados como producciones principalmente no tan no tan involucrados y guata en el caso como lo fue en el primero y segundo juego pero aún así tuvo un papel importante y aunque no lo creas pues también miyamoto fue responsable por así decirlo de una de las mecánicas más importantes y más características de esta entrega que es como lo han podido ver a lo largo del vídeo es que a diferencia de los juegos anteriores de kirby aquí ya tienes un acompañante como tal es un modo cooperativo y ese modo cooperativo más allá simplemente de un en un este un npc que te ayuda no por ejemplo sino que aquí si yo estuviera junto a un saldo yo le podría dar un control y estos dos podríamos estar jugando en el mismo tiempo kirby sabe exactamente si si tiene esta mecánica en la que pues tal cual otro otro jugador te puede ayudar nada más que pues están el detalle de que todo el tiempo la cámara va a seguir al primero nada más y va a seguir mucho kirby que digo no es un problema como el que vimos en es en sony te he hecho todos o son te he hecho tres que igual tiene este modo cooperativo con sonic y tales en el juego era tan rápido que era ridículo seguirle la pista a sonic tú si jugabas como como tales aquí no se sabe eso porque aparte de que es un juego un poco más lento por así decirlo tampoco es un juego difícil así como para que te estuvieras deteniendo cada rato y muy complicado en su diseño de niveles para que constantemente nos aparecían diferentes retos sabes y aparte algo que me gusta mucho del del asistente es que puede ser cualquier realidad de de kirby no solamente que como sonido que el wilde sino que por ejemplo yo aquí si le doy a ver vamos a absorber este lo saco y le digo toma cómetelo cómetelo y ya se transforma en el otro en otro personaje exactamente y eso también tiene un montón de de ayuda no solamente a atravesar niveles sino también de resolver acertijos ahorita vamos a ir a un minijo que se llama bueno no mi hijo más bien sino una campaña por así decirlo que se llama great cave offensive que es básicamente un gigante de puzzle de de kirby si como un metroidvania más o menos casi casi parecido parecido a eso y creo que sí creo que ese sería más o menos el el modo digamos que más complicado de este juego que tiene este juego porque no es nada lineal o sea te tienes que regresar por tesoros y si te hace falta un poder tienes que ir por él y agarras el tesoro porque creo que si no creo que si no lo pasas todo no se te desbloquea el milky way wishes no según yo sólo tienes que cavarlo para que te bloquee el milky way wishes porque ya que como está comentando aldo el juego no viene todo o sea no viene todo el contenido ya desbloqueado desde el principio si tienes muchas campañas hay interesantes todo lo que quieras pero las más interesantes las más únicas que son milky way wishes con él mencionaste y meta nice meta nice revenge que son como los apartados originales por así decirlo más llamativos que tiene esta entrega todos tienes que ir bloqueando y la forma que los vas bloqueando es pues terminando campañas como tal aquí ahorita ya los tengo todos bloqueados que no se preocupen de que tengo que pasar todo todo uno para para ver los demás no si lo bueno es que ya lo tienes ahí también el mono este de un ojo ahí raro como que luego a sakurai se le ocurrían diseños así muy extraños no si no a sakurai también se le volaba la cabeza luego ajá que de hecho dijo no me acuerdo que creo que había dicho que que el de el diseño que tenía uno que se llama el último jefe a marzo y way wishes ajá que según iba a estar peor no dijo el que el que nintendo me aprobó pero yo les les había mostrado algo más terrorífico no cambia lo cambia sí sí exactamente pues les podríamos hacer todo es un juego es una es una versión muy cortita del del original me acuerdo justo en el final todos pudiéramos acabar spring breeze no tenía pensado mostrarles pero pues ya aquí está el final si lo bueno es que dura como cinco como diez minutos muy muy corto que va de la mano con el tipo de aventura incluso en japón el juego es conocido como kirby's marathon en el sentido de que ese fue el objetivo principal del diseño ofrecer una aventura que se sintiera como un maratón de que vas de punto a punto rapidísimo como ya final se puede acabar como en cinco horas no bueno más bien completar todo lo que ver todo lo que tiene juego como cinco horas con su voz si yo se enteren cien es cinco sí 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 es un poquito más no porque igual este la grave que ofensivo y michael way wishes también tiene ahí un par de cosas extra también y también pues toma tiempo también pasar el de la hay uno del donde te enfrentas así como en voz rush con así el coliseo también está ahí que el coliseo que mencionaste es un voz rush de todos los enemigos justamente hablando un poco más sobre el diseño de del juego la historia de desarrollo el juego comenzó originalmente con un prototipo en el mes el cual hay comentas a kurai que ya estaba completado casi casi el hecho de que kirby superstar tal vez puede haber salido en el supernet tal vez pero al fin del cuentas ellos ya tenían la intención desde el principio de hacer un juego para él el super nintendo que el desarrollo tomó tres años que es un periodo pues bastante extenso para para lo que es un juego de la época y la razón principal se debe a reír y a aquí con country porque recordarán durante la época del super nintendo talking con country fue un golpesazo un hito para todo el torre toda la industria es el hecho de ver gráficos en 3d prerenderizados pues fue algo que cautivaron demasiados y que incluso si el mismo nintendo en algunos sentidos no estaba como totalmente de acuerdo con esta visión que que tendrían el estilo visual de los juegos optó por seguir por este camino y ahí se menciona que a la mitad del desarrollo de kirby superstar sakurai dijo al equipo oigan vámonos mejor por ese apartado vamos por algo más prerendereado que al final el juego no se ve como el con country pero sí se ve como una evolución sustancial de lo que vimos en los juegos de kirby en kirby's dreamland y james adventure sabes y después de eso pues realmente comenta sakurai que la razón principal de este juego bueno más bien los pilares de este juego son tres mira aquí acabamos uno vamos a uno rapísimo que es el icono el iconico gourmet ray exactamente porque la icónica canción de la canción está ahí vamos a hacer solo el curso es rapidísimo ajá pero te digo tiene tres pilares el juego el primero de estos siendo el cooperativo que como ya lo mencioné pues fue sakurai que aunque pues este mi amoto y quien propuso la idea de meter a un ayudante no una idea que el mismo que implementar en los juegos de super mario bros pero por cuestiones de tiempo de diseño de tipo de cosas no se puede implementar sino hasta la inclusión de new super mario bros wii el wii obviamente en el año 2009 pero kirby nos presenta y los presenta de una forma pues también lo agrada que se vuelve parte ya de la esencia de lo que es kirby porque si ves los juegos de kirby en futuros también ya tocas todos incluyen un elemento de partner sabes si exactamente además aquí digo en el en el juego ya vemos podemos notar casi casi todo el que es todo el poten el potencial que está ofreciendo en super nintendo en cuestiones gráficas y de rendimiento y eso es porque pues ya casi iba a estar salí lleva a salir estaban meses no de que saliera el 64 cuando pusieron este juego no de hecho hasta lanzaron otro de kirby cuando ya estaba en el 64 el dreamland 3 el dreamland 3 y el avalanche no también así el avalanche y don king con don king con country 3 también salieron ya cuando el 64 ya había ya se había puesto a la venta este me aquí ya se fue muy rápido eso es este de gorman reis básicamente una carrera contra king didi vámonos a dinoblade que bueno es que mejor vámonos a great key offensive mejor porque dinoblade si es una aventura interesante pero es igual a spring breeze más o menos de great key offensive ya es algo muy interesante porque como lo comentas aldo el juego ya es este como un método de venia en el sentido de que tú vas explorando está este enorme laberinto en donde tienes que ir recolectando tesoros este juego es decir lo voy a cortar como cuando lo llamamos un poco más de qué se trata porque digo bastante largo este sí dura no este sí dura mira regresando a lo que estaba comentando de los pilares el segundo era una combinación entre el estilo clásico de kirby y un juego de pelea que obviamente conociendo sakurai pues saben a qué me refiero porque tú puedes atacar de cualquier forma de aquí puedes atacar con kirby normal pero tú dependiendo si lo estás poniendo para arriba o para abajo vas a ser este ajá o estás corriendo o estás saltando va a ser una una este una acción diferente y todo con el mismo botón de ataque que digo como lo mencionamos pues es algo muy de sakurai especialmente considerando el trabajo que hizo con o más binaria eventualmente con la serie de super smash bros sí exactamente que pues después esta mecánica se mantuvo en los siguientes kirby o sea después ya todos los que seguían que fueran un poco más modernos o sea que no fuera no siguieran la línea de dreamland porque de la 3 también o sea se hace otra vez un poco clásico pero después vimos otros de kirby donde también si le le movías hacia un lado lo hacia un lado el pad y ponías el botón de ataque pues cambiaba de ataque pero eso ya fue un poquito más adelante o sea todavía yo creo que estos dos tanto este como el dreamland 3 estaban yo creo que paralelo en desarrollo y pues sakurai se dedicó a este y dejó a otro equipo con dreamland 3 no seguramente sí justamente claramente y aparte como mencionamos básicamente fue como el inicio de esta concepción de la idea de el sistema de peleas de super smash bros que algo que sakurai igual súper sumamente involucrado sumamente importante antes de pasar al tercer punto que está comentando a ver un poco hablar hablar un poco sobre de que de crédito ofensivo que como te digo este minijuego modo de juego sumamente interesante donde tú tienes que constantemente estar explorando diferentes cuartos como ya lo vieron tengo que recolectar tesoros y a lo largo de la aventura hay un par de posibles que me van a pedir usar ciertas habilidades de kirby o aquí como lo pueden ver estoy fallando este llegar a cierto punto de la forma más rápida posible que es un es un dulce o sea está muy chido lo que nos ofrecen no esperan una experiencia sumamente sumamente larga pero sigue siendo algo muy muy entretenido sabes sí exactamente además de que no me acuerdo si es en este bueno es que también hay un remake en 10 donde te salen referencias a otros juegos de nintendo que te sale creo que la trifuerza y no sé que no son en los dos los dos los dos incluye referencia a moda referencias a starfox referencias a mario referencia todo nintendo y está muy chido porque igual estás como explorando recolectando un tesoros y de repente a mí no te salió el screwball de metro y sabes la tortuga de mario de airbound también te sale por ahí entonces sí a que además cuando en los minijuegos hay una referencia a mario que sale por ahí no que ahorita corta seguro así en el de el que es como de pelea que es un timing bueno no es de peleas de medir tu fuerza que es como que tienes que medir el timing para presionar botones y también también si es como un buen hasta lo curioso también que es que teníamos en la caja al menos en la de américa es que que te dice que tiene como ocho juegos en uno si o decía siete no siete ya ocho si decía ocho van hacia ocho decía ocho juegos en uno y la gente así de hubo pues no entonces sí me lo llevo para toda la vida si de aquí me va a alcanzar para para todo el año estarlo pasando ya luego se dan cuenta que está muy bien está el screwball entonces sí este pues no sé si esa parte de poner así en la caja los de marketing de nintendo en eeuu de ponerle que tiene un buen de juegos pero pues sí pues técnicamente sí si tiene un montón un montón de juegos pero no es como que tenga una gran duración estos juegos sabes como ya lo vieron pues el primero lo acabamos en en cuanto fueron como cinco minutos cinco diez minutos un poquito más exactamente pero digo no no significa que estos juegos sean malos a ver son si son juegos muy pero muy entretenidos que valen mucho la pena y que como lo mencionamos expande sustancialmente el gameplay de kirby no se no solamente como que a kirby minijuegos y y vámonos sino que nos introdujo nos presentaron conceptos que siguen marcados hasta la fecha y no solamente van en cosas de de gameplay muy obvio sino también van con cosas solamente sencillas como el hecho de que los dependiendo del traje ya vas a ver este aquí ir vi usándolo sabes exactamente dependiendo del traje y digo también para estas fechas en las que estuvo saliendo el juego como que ya ya se había convertido pues yo creo que ya era como un pilar del de precisamente de nintendo kirby no ya para ese momento ya era popular entre la gente supongo y no estoy tan seguro de eso digo bueno ya aparece en tiempos ya kirby ya algo especialmente en game boy si era como algo muy conocido y al igual con otras franquicias de esa época pues dio el salto sustancial a una consola más poderosa en este caso fue el super nintendo y les quedó de maravilla yo siento más bien que con kirby superstar la gente conoció a kirby sabes o sea ya fue el como el título que cemento a kirby como como una parte importante de la serie si yo creo seguramente si igual también digo para muchos que tal vez entraron en nintendo así como por con consolas como el 64 pues seguramente el juego que que los hizo conocer a kirby fue smash tal vez no también 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 sí 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 y ya se murió y ni estaba en su mazo pobrecito ahí saltó como que se como que hizo la suicidación un poco el chango y saltó y se murió sí lo peor que necesitaba su mazo porque también algo que hace muy especial apretar los botones a este a este juego es que constantemente te están poniendo el retos y pozos y nuevas locaciones que tú puedes ir bloqueando conforme tú tengas ciertas habilidades no es como que simplemente vayas de de lado a lado y listo lo cual lo hace muy pero muy interesante y también siempre los los juegos de kirby como que te invitan o como que incitan a que uno quiera este pasarlo al 100% para porque como te ponen el porcentaje ahí no como te ponen el porcentaje al inicio dices nada yo quiero verlo con 100 no sí que digo también es como algo muy este complicado porque también por ejemplo me acuerdo mucho que justamente en este en the great key offensive yo estuve horas y horas buscando un tesoro que me faltaba y si era como verga dónde está todo encontrarlo y hasta que lo encontré ya mucho tiempo después pero si es como como esa maldición que tenemos la gente que a la que nos encanta completar juegos sabes y si exactamente quiere hacer como que también uno quiere ser completista y me había ajustado ya vieron más o menos como cómo funciona cómo funciona de great confes y me vamos vamos a presionando los bolos la combinación de botones que resete el juego y vámonos a este al que sigue que el que recibe creo que es mi favorito el meta night revenge ah no vas por su nave vas por su nave y está muy interesante este porque es un juego de tiempo o sea el juego empieza que te da creo que por ejemplo hay dos mil segundos tres mil segundos perdón sí y es todo lo que tienes para acabar el juego y igual está muy enfocado en la historia posible rápido ajá está muy chida la música increíble me encanta mucho este 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 juego del del kirby superstar y digo que también es la primera vez que aparece la nave está gigante ajá que hasta le pusieron el nombre justamente no de la compañía sí 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 para decir que a bueno una referencia y ya desde ahí digo no me acuerdo a partir de qué juego en este creo en este no sale pero creo que en juegos posteriores le le ponen una habitación desconocida que se llama la habitación hal no que te regala vida sí están todos creo ajá yo no me acuerdo de haberlo visto en este pero pero seguramente sí es que ya no me acuerdo mucho de algunas cosas pero seguramente siendo por acá y este así empieza te tira no te tira y ahora tienes que encontrar la forma de este de regresar al albirte antes de que explote o no bien que le hace un rayo láser que conquista todo el mundo no algo así algo así que que esto es antes de que porque ahorita seguro mucho los que juegan kirby dicen no pero el meta nadie el meta nadie es compa no cual compa no no antes era pues era como vegeta antes era malo ajá era era como vegeta que lo contrataba que lo contrataba a veces kindy didi no a veces exacto este mira regresando un poco lo que estás comentando de los tres pilares ya ni te dije cuál era el tercero y último el tercero y último pues es justamente lo que hace especial a a esta entrega que es básicamente crear una experiencia de maratón que es de vámonos rapidísimo con todos los juegos que nos ofrece y él les quedó de maravilla o sea yo creo que eso es lo que hace muy especial mira aquí ya mataron todo menso este lo que hace muy especial a este juego de kirin específico el hecho de que como ya lo mencionamos pues puedes ir de lado a lado súper rápido acabar en un fin de semana en un día más bien si así lo deseas pero en ningún momento sientes que sabes que me quedó inconcluso el juego o algo le faltó ni nada por el estilo el juego estático está muy bien construido para que pues lo juegues de esta forma y se sienta satisfactorio se siente pues sí como como es ágil pero también es como intuitivo en la parte de del gameplay o sea no no sientes que te aturas en ningún momento más que tal vez un poquito en Great Cape Offenses y tal vez en Milky Way porque también en Milky Way tienes que buscar como que las recuperar como las habilidades ¿no? sí que en Milky Way yo creo que era como chance hasta lo consideran hacer su propio juego porque está muy muy chido y presenta ideas muy interesantes ahorita vamos a hablar un poco más de lo ahorita que lo veamos pero aquí hablando ya un poco más de Revenge of Meta Knight pues el juego esta historia se desarrolla después de los eventos de Kirby Kirby Adventure de NES y aquí vemos al Meta Knight pues ya enfocado en reconquistar Dream Land con su nueva nave y su equipo y algo que me gusta mucho es que está muy enfocado en la historia este juego porque constantemente estamos escuchando a Meta Knight y a sus compañeros hablando en un comunicador diciendo ¿sabes qué? viene Kirby vamos a derrotarlo o ¿sabes qué? no ya Kirby ya arruinó nuestros planes hay que hacer algo al respecto y es muy cinemático o sea tan cinemático como un juego de Kirby de Super Nintendo puede serlo ¿sabes? sí porque tiene sus sí tiene sus propias cutscenes que que dan el inicio y el y el cierre de cada una de las historias que vemos aquí ¿no? siempre sí, sí, sí este igual hablando un poco más del desarrollo estuvo también pensado un un juego más bien una historia adicional que era básicamente Caguero Mansion se llamaba que era básicamente un enfoque en el horror y puzzles en donde Kirby no iba a poder usar su habilidad de absorber enemigos lo cual creo que es un concepto muy interesante no sé cómo hubiera funcionado lo del horror eso sí suena como muy raro pero lo de no tener habilidades y tener como una locación enfocada muy en puzzles suena muy interesante yo creo que eso hubiera estado maravilloso verlo en acción pues lamentablemente no pasó lo eliminaron no quedó en el producto final y ni siquiera lo hubieran metido también en el en el en el remake que hicieron para el para el para el 10 hubiera estado bien sí hubiera estado interesante que por cierto ese remake pues siento que siento que es mucho mejor a este o sea me gusta este juego pero creo que me gusta mucho más el de 10 porque tiene pues tiene hasta más más minijuegos de los 8 que tenemos tiene creo que 2 más y 4 jefes más entonces pues a mí me gusta más el 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 otro el otro juego pero también me encanta este juego no 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 crean que de mérito sí así que hablando un poco de fechas para tocar un poco sobre el sobre el remake que salió para el 10 ya como lo comenté en el juego salió en el 96 en Japón en marzo si no me acuerdo sí y en septiembre aquí ya en occidente y la verdad el juego fue relanzado en múltiples ocasiones salió en en el Wii salió en el Wii U y obviamente estamos jugando aquí la versión más accesible del momento que es la de Switch Online y pero como ya lo comentaste pues también ya lo comenté también existe un remake que salió en el 2008 para el Nintendo 10 que yo igual estoy de acuerdo contigo yo creo que es la versión definitiva de esta de esta aventura porque no solamente es como que el juego original de de Super Nintendo con un estilo visual mejorado y obviamente la posibilidad de llevar a todos lados con la portabilidad sino que también nos ofrece ya le agarré una habilidad que no quería también tú no la agarres la llantita la llantita y también la agarró también la agarró él aunque está chido porque tienes esta interacción como esa con tu compa pero vea yo por ejemplo yo no puedo acceder a esto que quería acceder ya ni modo ya bueno ni modo que está comentando el remake es mejor sobre todo porque también como ya comentamos agrega minijuegos nuevos y hay uno en donde hasta utiliza esa metanide no si no solamente son minijuegos son más bien como secciones completamente nuevas que nos ofrece este juego porque minijuegos como el Spring Breeze bueno minijuegos juegos como tal experiencias como Spring Breeze y este Metanus Revenge son expandidos sustancialmente porque en Spring Breeze no solamente es más difícil sino que también se introduce por ejemplo el jefe este que es como un globo estático que te dispara que ese no está aquí justamente en la versión de Spring Breeze de Super Nintendo si está presente en la versión de Nintendo estaba en el original también estaba en el original exactamente y estaba y está justamente aquí en el de ah pero te deje correr en el de 10 y también es un juego mucho más difícil es más versiones como ya lo mencionaste hay una versión que se llama Metanide Squeds o algo así que está bien increíble porque son básicamente todos los juegos todos los modos de historia que tiene este juego pero ahora desde la perspectiva de Metanide o sea no hay no hay este no hay habilidad de copiar solamente tienes un acompañante y cada vez que tú derrotas enemigos obtienes como puntos y esos puntos tú los puedes hacer para recuperar vida o este para reclutar más aliados o para hacer un ataque devastador y esa versión del juego también la que introduce por primera vez creo que se llama Ultranight que es este como villano súper fuerte ah si este si ya me acordé pero no me acordé como se llamaba si es un es un Metanide pero blanco de color blanco si ya que es esta está rotis pero bueno ahorita mejor está rotisimo este jefe la neta complicado si la verdad y obviamente también trouxen nuevas versiones de marx nuevas versiones de la mano esa que encontramos en The Great Que no vimos una versión de Ray Diddy con una máscara está increíble la neta todo lo que nos presenta el remake aquí ya justamente por ocasiones de tiempo pues vámonos ya al al siguiente este al siguiente juego que es este que yo creo que es como el mejorcito y es el final digamos que es el último si es como el final si tuviera una línea canónica sería como el final si tuviera una línea canónica empezarías con Spring Breeze luego Dino Blade luego The Great Cape luego Meta Knight y luego ya Milky Wish Milky Wish te digo está increíble porque vamos a ver aquí sí ya sé jugar juego porque tienes este mapa donde tú puedes como explorar diferentes mundos por ejemplo vamos a elegir yo quiero empezar aquí y ahí empiezas no es como que estás obligado a seguir una línea total de Kirby y lo interesante también de Milky Way Wishes es que no tiene la habilidad de copiar por ejemplo aquí absorbe un enemigo pero no puedo copiarlo no puedo copiar ninguno tú vas desbloqueando las habilidades de copiar encontrando las tatuillas a lo largo de toda la aventura y es bastante interesante porque también te da la oportunidad de elegirlo en cualquier momento por ejemplo ya obtuve Ninja y eventualmente si lo pierdo o se me va o lo que sea ya puedo volver a usarlo cada vez que se me dé la gana entonces es un concepto muy interesante que evoluciona a Kirby y no me hubiera sorprendido si a la Rotary o Nintendo te hubieran dicho sabes que Milky Way Wishes es su propio juego ¿sabes? si exactamente hubiera sido interesante tal vez verlo un poquito más expandido pero también está está esa parte chida y también veríamos como en esta parte de que no ves que ya vemos como a los enemigos que están así como en trofeos y esas cosas como que ya veríamos la fascinación de Sakurai por querer tener ahí trofeos y lo vemos en Smash después exactamente estaríamos estamos viendo eso y pues si este es el último juego que hasta tiene o sea que el jefe el jefe final de este hasta lo meten en Smash Bros. Ultimate para hacerle tributo a este juego a Mark obviamente Mark se convirtió en uno de los villanos icónicos de todo Kirby y la verdad es que ha dado en maravilla todo lo que hace ese villano porque el juego de la historia de Mickey Wishes comienza como que está Kirby aquí todo normal todo chido en Dreamland y de repente ve que la luna y la sol otra vez los cabrones no saben como compartir llevarse en paz las cosas se están peleando y la única forma de detenerlos es con el deseo de la Mickey y para todo eso Kirby toma la ayuda de Mark que se nos presenta como este güey súper amigable súper tierno eventualmente vemos que es todo menos termina siendo uno de los villanos más icónicos de la serie y está increíble la verdad sí exactamente que pues usa el deseo que consigue Kirby lo usa para para hacerse él más fuerte hacerse malo vuelvo así ajá no pues malo ya como dicen ahí el poder no corrompe el poder revela sí más bien más bien exactamente ya era malo nada más era para hacerse más fuerte y conquistar Dreamland también exactamente y algo igual que me gusta mucho de Milky Way Wishes que igual muchos de los niveles no solamente son lineales sino que funcionan como son mini puzzles donde tienes que ir recorriéndolos enfrentando a diferentes jefes mirando que funciona y que no funciona para encontrar las habilidades que necesitas ese tipo de cosas y digo también si quieres el 100% del juego tienes que encontrar todas las habilidades aquí ya por ejemplo ya vencía uno y me dieron bomba la bomba entonces por ejemplo aquí lo voy a usar para invocar a mi compa y si quiero volver a tener si quiero volver a tener bomba me voy al menú y lo elijo y ya y aparece como que en el de 10 lo seleccionas nada más ahí con el touch screen pantalla táctil ajá ese está chido más rápido más rápido pues aquí ya está así es como funciona este Mickey Way Wishes ajá Mickey Way ¿no? sí es un juego que igual te invita mucho a la exploración muy muy divertido funciona muy bien con todas las mecánicas de la serie de Kirby y presenta una serie de evoluciones bastante interesantes y no no sé tú a ver cuéntame cómo jugaste Kirby Superstar primero pues digo primero yo este había como que oído mucho de Kirby por la revista Club Nintendo pero no tenía Super porque en la época así como de Reyes Magos y eso me regalaron un Sega en lugar del Super entonces casi no casi no jugué nada de Super más que con mis primos que ellos sí lo tenían y ellos una vez rentaron este juego y fue ahí donde donde justamente jugué Kirby este Superstar y jugué creo que el de el de no era el avalanche era otro ¿cómo se llamaba? el de el de donde se hace una bola de golf no me acuerdo como se llama sí hice cual la bola pero no me acuerdo como se fue se me fue un hombre sí no me acuerdo como se bueno ese 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 lo jugué también entonces de ahí como que me gustó bastante el personaje pero en todos esos años ya después de tener el o sea después de tener el Sega pasé el 64 y no lo volví a jugar este hasta que llegó a la consola virtual creo que de Wii ahí lo compré con algunos puntillos y ya después obtuve la versión definitiva que es el este que es justamente el de 10 y fue es el que más el que más disfruté por así decirlo porque pues no me tocó realmente a mí este juego sino hasta pues lo jugué esta mucho después pues que será que que lo hayan puesto en Wii tal vez se lo pusieron ahí por el 2007 por ahí ¿no? yo creo sí más o menos en mi caso me acuerdo mucho que había un alguien que vendía juegos ahí en un tianguis que estaba por mi casa y Kirby justamente ahí estaba y lo que me llamó la atención es el hecho de que no solamente era como el cartucho normal sino ya era un cartucho con un chip SA1 que si lo ven por debajito bueno si ven el chip que tiene el cartucho es el que tiene dos ranuras adicionales muy similar al que encontramos en en Super Mario RPG y Yoshi's Island y otros juegos muy similares que está muy interesante y eso fue lo que a mí me cautivó la verdad me llamó mucho la atención y ya lo compré pero resulta que estaba sucio estaba horrible estaba asqueroso el juego y como resultado ¿no lo abriste? no pues era un tianguis y aparte yo era un niño no sabía digo para digo no para cuando ya lo compraste no lo abriste y ya lo limpiaste ¿tú? no 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 tenía que te gustar 10 años menos no tenía mucha idea no se estaba complicado ajá o sea ¿si te sirvía? si te sirvía o sea me sirvía me funcionaba me cargaba me abría y todo ajá lo raro es que este ay no puedo usar aquí o sea yo acababa yo lo guardaba y así como dos de cinco veces si se guardó el juego si era como ah ok ya puedo seguir jugando otro día y el resto las veces se borraba por completo mi partida ¿el fail? ajá ¿qué mató ahí? entonces como que falla ya estaba fallando la batería si le estaba fallando también la batería entonces me acuerdo mucho que hubo ocasiones en las que todo el día me la pasaba jugando Kirby completándolo al 100% todo 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 lo guardaba cuando lo quitaras se quitaba ajá lo guardaba y al siguiente día como que volvía a ponerlo nada por curiosidad para ver si sigue funcionando o no y no ajá y era como pero bueno no puede ser si había que pues obviamente tal vez buscarle ahí una batería nueva ¿no? todavía tienes el cartucho si todavía tengo el cartucho y si ya lo puse lo limpié y le puse una batería nueva y ya funciona mejor pero si es mi recuerdo más fuerte de que tengo en Kirby de jugarlo un montón de veces y luego ah ya no sirve bueno otra vez a jugarlo todo al 100% en un día ¿sabes? ah lo bueno es que eso era el elemento de rejugabilidad ¿no? así ya te lo conoces si porque digo aparte es un juego sumamente divertido que tú dices wey pues pues ni modo me divierto jugando a Kirby otra vez exactamente también digo aquí vemos la tendencia de la que de las manos también les gusta les gusta agregar las manos ¿no? y de ahí sacaron pues lo de Master Hunt y todo esto ¿no? sí tío Kirby Superstar muy importante para Sakurai para Halo Laboratory para la serie en general y creo que muchos de los conceptos que vemos hoy en esos juegos no solamente en Kirby sino también en Smash chance no hubieran este salido como tal si no hubiera sido por este juego y digo hablando de lo que retomando una parte que nos dijiste hace rato que ahorita nos dijiste cómo fue tu experiencia y de que encontraste el cartucho y lo compraste ajá pues vamos yendo vamos viendo cuánto cuánto cuesta ahorita ¿no? vamos viendo cuánto ¿hay buenas noticias o malas noticias? lo dime pues a secas o sea más o menos o sea medias media medias porque haz de cuenta que el cartucho solo cuesta 61 dólares que pues sí es un juego que ya salió el último de la vida del super se entiende que tal vez no vendieron tantas unidades puede ser ajá entonces por eso puede que no haya tantos y cuesta 61 dólares pero eso mismo hace que el precio este el precio de completo ya se dispare y cuesta 155 dólares ah cállate como que son como 3 mil 4 mil pesos ¿no? sí como 4 mil pesos y ya si lo quieres nuevo pues cuesta 470 dólares que ya son como 9 mil pesos mucho dinero sí no es mucho yo la verdad me quedo con el de 10 que es más barato o sea que es la mitad más barato que estos juegos y pues está más completo o sea sí me gusta bastante este juego pero está más completo el de 10 la verdad el de 10 el 10 me acuerdo yo lo compré me costó 600 pesos o sea no traía manual pero 600 pesos está bien ¿no? sí está está bien yo yo lo compré cuando ya este mix-ups estaba deshaciendo como de las cosas de 10 y me costó 500 y sellado bueno sellado de mix-up pero sí este ahí tienen la opción y está a 30 dólares el o sea el de 10 está como a 30 dólares entonces no está tan mal o sea está bien lo voy a buscar bien espérenme tantito ajá cuesta 21 dólares el cartucho suelto de 10 y cuesta 35 este completo entonces está bien ¿no? está bien para lo que es y como ya lo mencionó nada más que ya está está raro de encontrar eso sí o sea ya casi no lo encuentras fácil ajá y como lo mencionamos es la versión definitiva nuestra opinión de la aventura de kirvin super star ay que ojalá nintendo saque algo o sea saque un emulador de de 10 o algo para que pongan ese juego ¿no? estaría chido porque digo un dato un dato ¿no ves que en Wii U salió el emulador de 10? sí 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 y estaban todos los kirvin menos super star es el único que no estaba por alguna razón que quién sabe por qué dijeron no no pongas kirvin super star todo mal la neta no está entonces no ha tenido un relanzamiento desde el origine no ha tenido pues tú ahí vas ahí vas ya me cansé ya le intenté tres veces está bien está bien está bien pues sí pues sí van a esto es kirvin super star vamos a salirnos ya para hacer este ¿qué quieres? ¿un minijuego o el coliseo ya para acabar? ah pues el coliseo estaría bien el coliseo que digo para mencionarles también en la versión este en la versión este en la versión de 10 hay dos dos arenas diferentes la true arena y la de hell de giro ¿no? algo así que usabas a los compañeros la de no hay tres está la normal que es esta está la del ayudante como ya lo mencionaste y está la true y la true arena que la true arena yo no lo he acabado eh yo sí no manches ganarle a marx en la forma definitiva ya sin tanta vida al final está bien si yo por si que nada está bien este y pues sí banda eh muchas gracias por ver nuestro gameplay de kirvin super star como ya lo mencionamos eh muy accesible actualmente en en don switch online hay para que lo consigan sin ningún problema eh está tanto la verdad están dos versiones está la versión normal que es como el juego como tal y luego está una versión con todo desbloqueado ah sí cierto la pero hay la special ajá la special es justamente creo que esta sí es que para mostrarle todo te digo eh sí 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 y recuerden darle like a este video suscribirse dejar un comentario activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que sacamos de lunes a viernes tanto gameplays como podcast déjense un comentario le van a entrar o no a kirvin super star igual díganos ahí este cuál es su kirvin favorito a ver tú aldo cuál es el tuyo eh super star pero ultra ese sí ese sería yo concuerdo voy a estar totalmente de acuerdo contigo y voy a decir que igual super star ultra y este si es que es el mejor sí la neta sí está muy divertido tiene tiene todo y este recuerda seguirnos en nuestras redes sociales yo soy en twitter como roba primos evas wey defo está como robalberto defa aldo está como aldo guión bajo lo son uno y atomics está como arroba atomics y pues ya no nada más sí ya disfruten de este juegazo en caso de que nunca lo hayan probado está a disposición en el switch online y ni siquiera tienen que pagar la suscripción más cada la baratita ahí pueden acceder al juego a normal exactamente ahí está y pues banda como ya les comentamos jueguen Kirby Super Star la neta no se lo van a repetir es un fantástico juego mm-hmm Gracias por ver el video.